Música Existen lugares donde tan solo el nombre actúa como un sésamo del imaginario. Su sencilla colina emergiendo de la cuenca parisina como una isla del aire por encima de la tempestad, escribía Pierre-Louis. Sin embargo, desde lejos, Montmartre se divisa aún más que las altas cumbres. Música Paseando por sus callejuelas y escaleras, el Montmartre de los Montmartre cruza por el camino a los visitantes del mundo entero, sin divulgarle sus secretos. Mientras que la Plaza del Tertre atrae la muchedumbre encarnando el mito, a unos pasos los mansiones de encanto, los conventos con sus puertas macizas y los callejones de artistas bañados bajo la vegetación aguardan sus misterios. Dicen que es el más pueblerino de los barrios de París, cuando en realidad se trata de más parisino de los pueblos. Música